Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Que gusto saludarle y si usted está agradecido o agradecida con Dios porque le ha dado un día más de vida y porque él es más que bueno yo voy a pedir que le dé un fuerte aplauso a él Yo no sé si a usted le ha tocado pero es impresionante ver como un miembro tan pequeño del cuerpo puede dominar a un cuerpo grande Yo no sé si usted ha ido descalzo y en eso está la pata de la silla y le pasa pegando con el dedo pequeño Eso duele verdad usted, le ha pasado Eso duele y un dedo tan pequeño puede hacer que un cuerpo tan grande o el cuerpo nuestro Comparado con el dedo pequeño uno se tenga que sentar, tenga que acostarse y pasar buenos ratos con dolor Yo no sé si también a usted le ha pasado que va caminando y machuca un hormiguero Y como hormigas tan pequeñas pueden hacer que uno se tenga que quitar todos los zapatos, los calcetines, el pantalón y ahí no más verdad Y quitarse todas las hormigas, cosas tan pequeñas y sabe una cosa Hoy vamos a ver en la Biblia, estamos estudiando Santiago y vamos a ver que él nos menciona un cuerpo tan pequeño Que es aún más impresionante o las causas son más impresionantes que el dedo pequeño de un pie o una hormiga Pero como un miembro tan pequeño porque es interesante también ver que todos pecamos Sabe una cosa, todos somos pecadores, fallamos, hemos cometido un montón de pecados Pero creo que el pecado común de todos es ese miembro pequeño que tenemos que se llama la lengua La lengua, porque en más de algún momento hemos fallado con eso, en más de algún momento todos no nos escapamos Y Santiago escribe algo acerca de la lengua, yo voy a pedirle que me acompañe a Santiago capítulo 3 versículo 2 Y Santiago entendía esto, entendía que todos estábamos o que todos estamos sentenciados a fallar con la lengua Santiago capítulo 3 versículo 2 Todos fallamos mucho, si alguien nunca falla en lo que dice es una persona perfecta Capaz también de controlar, que dice, parte de su cuerpo, todo su cuerpo Todos fallamos mucho, Santiago está escribiendo esto, está cuando le dice todos fallamos mucho Se está incluyendo, está incluyendo a todos los que lo están recibiendo su carta y nos está incluyendo a todos nosotros Todos fallamos mucho, Santiago sabía que fallábamos, ¿a qué se refiere ese fallamos mucho? Si alguien nunca falla en lo que dice es una persona perfecta Capaz también de controlar todo su cuerpo Si alguien no falla en lo que dice es una persona perfecta y es capaz de controlar todo su cuerpo Santiago lo que estaba diciendo aquí implícito es que todos hemos fallado El que no falla en lo que dice es una persona perfecta y usted sabe que somos imperfectos Santiago no está diciendo, si hay algunos, Santiago está diciendo todos fallamos En más de algún momento hemos fallado con lo que decimos Con lo que decimos, muchas veces hemos lastimado a las personas con lo que decimos ¿Le ha tocado a usted decir algo y después arrepentirse? Como que el refrán, ¿verdad? Tiene boca de calcetín que solo abre para meter la pata Y generalmente lastimamos y sabe una cosa, se vuelve tan normal en nosotros, tan común en nosotros Y no nos damos cuenta pero hemos lastimado a alguien Es de detenernos y pensar, ¿qué he lastimado a mi cónyuge con lo que le he dicho? Las bromas que tal vez todos se ríen o que tal vez hasta mi cónyuge se ríe O nuestros hijos o nuestros amigos se ríen pero los estamos lastimando Bromas, palabras obscenas, palabras obscenas Estaba este amigo en un retiro en Montesión Y no se callaban y entonces viene y dice Hoy si me quito el tacuche de cristianos y por la gran P, cállense Palabras obscenas Y de ahí se puso el tacuche de cristianos Sabe nosotros no podemos vivir así, palabras obscenas ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos lastimado? ¿Qué hemos molestado a otros? Mentiras Calumnias Recuérdese que la calumnia es una acusación Dicha maliciosamente para causar daño A otras personas ¿Qué calumnias hemos dicho? ¿Qué hemos dicho de otras personas que no son ciertas? Todos hemos fallado Dice Santiago Todos hemos fallado Calumnias Calumnias Chismes Chismes Contame el chisme Vamos a orar por la persona Yo no porque me quiera enterar del chisme Sino que porque quiero orar por la persona Ya te sabes la nueva Ya te sabes el nuevo chisme Ahí te va la nueva Tengo chisme caliente Nuestra boca Y se vuelve tan normal Ala si mira contame Vamos a orar por la persona Chisme Es chisme Chisme ¿Se ha prestado usted también para sentarse y platicar Y criticar destructivamente? Y que usted se sienta Si es que mira lo que están haciendo ahí en la fraterna No me gusta Y no me gusta Y tal vez la otra persona Y usted sabe que lo que está haciendo es sembrando división Y sembrando crítica Y sembrando Y la lengua Y la lengua Y usted Si es que mira ahí en la fraterna lo que están haciendo No me gusta Y esto Y que esto Y que lo otro Y que aquí Y que allá Y empieza a criticar Y empieza a construir O a destruir Crítica destructiva Santiago dice Todos hemos fallado En más de algo Hemos fallado No existe ninguna persona que no ha fallado ¿Por qué Santiago les está hablando de esto? ¿Qué persigue Santiago? Recuérdese que Santiago Hermano de Jesús Está escribiéndole a todos los judíos Que están dispersos por el imperio romano ¿Y por qué les escribe esto? Acompáñenme al versículo 1 De Santiago 3 Santiago capítulo 3 versículo 1 Hermanos míos No pretendan mucho de ustedes ser maestros Pues como saben Seremos juzgados con más severidad Todos fallamos mucho Si alguien nunca falla en lo que dice Es una persona perfecta Capaz también de controlar todo su cuerpo Hermanos míos Esa frase hermanos míos Usted se recuerda La ha encontrado constantemente La va a encontrar 13 veces En la carta de Santiago Cuando usted encuentra esa carta Hermanos míos Lo que Santiago está haciendo Es llamando la atención Como cuando usted junta a la familia Y tiene la frase clave Para llamar la atención O cuando quiere decirles algo serio Muchas mamás llaman a sus hijos Por sus dos nombres ¿Verdad? Selvín Mauricio Cuando mi mamá me decía Jorge Ramiro Ya le dije mi segundo nombre Cuando mi mamá me decía Jorge Ramiro Era porque sabía Cuando usted llama Por los dos nombres O por los tres nombres ¿Verdad? Es porque está llamando la atención Y llama su atención De alguna manera Usted tiene su frase Usted tiene su método Para llamar la atención Cuando encuentra esa frase Hermanos míos Lo que Santiago está diciendo Ey Lo que viene es importante Lo que les quiero decir Es importante Pónganme atención Hermanos míos No pretendan Muchos de ustedes Ser maestros Pues como saben Seremos juzgados Con más severidad Llama su atención Y le dicen No pretendan Se recuerda que al principio Dijimos Que Santiago Era la carta Con más imperativos Aquí en este No pretendan Usted encuentra Un imperativo De prohibición Es decir Que está prohibiendo Que pretendan Ser maestros No pretendan Ser maestros O no pretendan Muchos de ustedes Ser maestros Pues como saben Seremos juzgados Con más severidad No pretendan Ser maestros Pues seremos juzgados Con severidad Se cree que Los judíos Querían ser maestros Porque había cierto privilegio Porque había ciertas cosas Y lo que Santiago Se enfrenta Es que ellos Querían ser maestros Ellos querían enseñar La Biblia Ellos querían enseñar La ley Pero No estaban Comportándose Correctamente Es decir Ellos querían ser maestros Pero su hablar No iba De acorde Con lo que ellos Tenían que enseñar O tenían que enseñar La Biblia Pero su hablar No era Acorde a eso Es decir Estaban hablando Cosas que no tenían Que hablar Por eso es que En la iglesia También A la que le escribe Santiago A los judíos dispersos Habían divisiones Mire el versículo 14 Del Capítulo 3 Santiago 3 14 Pero si ustedes Tienen envidias Amargas Y rivalidades En el corazón Dejen de presumir Y de faltar Y de faltar A la Verdad De faltar A la verdad Ellos Estaban Queriendo Ser maestros Pero no Estaban cambiando Su hablar Por eso es que Tenían envidias Por eso es que Tenían chismes Entre ellos Estas divisiones Estas rivalidades En el corazón Se daban también En la lengua Con lo que hablaban Con lo que sentían Las envidias Amarguras Lo transmitían En la lengua Y ellos estaban Hablando cosas Diferentes A lo que tenían Que enseñar Santiago A lo que les quiere decir Es Ustedes quieren ser Maestros de la ley Ustedes quieren ser Maestros De la Biblia Ustedes quieren enseñar Está bien Pero tienen que Cambiar Su forma De hablar Es importante Mire lo que dice Lucas capítulo 12 47 Jesús también Habló acerca De la enseñanza Santiago les transmitía Que había una responsabilidad En la enseñanza Jesús también lo dice Lucas 12 47 El siervo Que conoce La voluntad De su señor No se prepara Para cumplirla Recibirá Muchos golpes En cambio El que no la conoce Y hace algo Que merezca castigo Recibirá Pocos golpes A todo El que se ha Dado mucho Se le exigirá Mucho Y el que se ha Confiado mucho Se le pedirá Aún Más La lengua La utilizaban Para impartir El conocimiento Pero también La utilizaban Para Dividirse Para herirse Para pecar Para maldad Y eso es lo que Está corrigiendo Santiago Eso es lo que Les está diciendo Que tienen que cuidar Miren lo que dice Versículo 3 Le sigue diciendo Y empieza a usar Analogías Muy interesantes Para hacernos entender A nosotros Que Que tan poderosa Es la lengua Santiago Capítulo 3 Versículo 3 Cuando ponemos freno En la boca De los caballos Para que nos Obedezcan Podemos controlar Todo El animal Fíjense también En los barcos A pesar de ser Tan grandes Y de ser Impulsados Por fuentes Vientos Se gobiernan Por un pequeño Timón A voluntad Del piloto Así también La lengua Es un miembro Muy pequeño Del cuerpo Pero hace Alarde De grandes Hazañas Imagínense Que gran bosque Se incendia Con tan pequeña Chispa También la lengua Es un fuego En un mundo De maldad Siendo uno De nuestros órganos Contamina Todo el cuerpo Y encendida Por el infierno Prende A su vez Fuego A todo El curso De la vida Un gran cuerpo Como un caballo O un barco Es dominado Por un miembro Pequeño Mire esta foto Este es el Airbus 380 El avión Más grande Por ahí va a aparecer La foto Le caben 555 personas En su versión Estándar Y 800 555 en su versión Estándar Y 850 personas En su versión Arreglada En una versión Con más capacidad Mire ese avión Mire la segunda foto Para que usted mire Un poco De qué tamaño Son las personas Ese avión Es inmenso Es inmenso Ahora Mire esta tercera foto ¿Sabe cómo es controlado Este avión? Por dos palanquitas Por una palanca Pedales Eso Es lo único Que controla Ese avión Ese gran avión Es controlado Por un Pequeño Aparato Lo mismo Ocurre con La lengua ¿Sabe? Nuestro cuerpo No puede ser Dominado Si no dominamos La lengua Mire lo que usa Santiago Para hacer Entender a la audiencia Para hacernos Entender a nosotros Así también La lengua Es un miembro Muy pequeño Del cuerpo Pero hace Alarde De grandes Hazañas Pero mire Lo que dice El versículo 3 Cuando ponemos Freno En la boca De los caballos Para que nos Obedezcan Podemos Controlar Todo El animal ¿Sabe una cosa? Igual pasa Y él dice Para que entiendan ¿Pueden controlar El caballo Con el freno? Con eso Controlan Todo El cuerpo Yo no sé Si usted ha montado Caballo Yo monté caballo Porque tenía un amigo Que tenía una finca Y me invitaba Y sabe A mí nunca me dieron Clases de quitación Nunca me dijeron nada Solo me monté A un caballo Y me dijeron Mira Aquí están las pitas Si quieres agarrar Para la derecha Jalás aquí Si quieres agarrar Para la izquierda Y si quiero que frene Le digo yo Jalás las dos pitas Esa fue mi clase De caballo Me subí al caballo Y Ya cuando va agarrando Confianza Hasta con una mano Le hace uno Eso es lo único Y era un caballo grande Usted se puede subir A un caballo grande Media vez tenga Su freno puesto Súbase Porque eso es lo que gobierna El caballo Y Santiago les está diciendo Miren Como puede ser Que un gran animal Pueda ser dominado Por un pequeño freno Igual Es Nuestra Lengua En la ilustración En la ilustración Fíjense en los barcos Conocen bien Conocen bien Ustedes los barcos Es lo que les está diciendo Santiago Fíjense también En los barcos A pesar de ser tan grandes Y de ser impulsados Por fuertes vientos Se gobiernan Por un pequeño timón A voluntad Del piloto Que dice Se gobiernan Que es lo que los gobierna Un timón Un timón Un pequeño timón Se gobiernan A Voluntad Del piloto Y sabe una cosa Nuestro cuerpo Nuestra vida Es gobernada Por la lengua Y por eso tenemos Que controlar la lengua Tenemos que saber La lengua Porque la lengua Es engañosa Dice que hace Alarde de grandes Cosas Usted ha visto Que a veces Su lengua No es que yo 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 Tenemos que controlar La lengua Y le sigue diciendo Versículo 5 Así también La lengua Es un miembro Muy pequeño Del cuerpo Pero va a salir De grandes hazañas Imagínense Que gran bosque Se incendia Con tan pequeña Chispa También la lengua Es un fuego En un mundo De maldad Siendo uno De nuestros órganos Contamina Todo el cuerpo Y encendida Por el infierno Prende a su vez Fuego A todo El curso De la vida Que puede lograr Un poquito De fuego Que puede lograr Un poquito De fuego Una colía En un incendio Y sabe Santiago hace Para que entendamos Tres cosas Y para que Nos demos cuenta De la magnitud De la lengua Cómo pueden controlar Un gran animal Con un pequeño Freno Cómo pueden controlar Un gran barco Fíjense Con un pequeño Timón Cómo pueden encender Un gran bosque Con una pequeña Chispa Y Santiago Usa el fuego Que con una pequeña Chispa Usted puede Causar Un gran Incendio Estábamos hace Algunos años En una actividad De matrimonios Y estábamos Encargados Con un grupo De hacer La refacción Y decidimos Hacer Elotes asados Usted Y entonces Llevamos como Ocho churrasqueras Así grandes Para hacer Los elotes asados Y darles de comer A la gente Elotes asados Un amigo Consiguió Unas redes De carbón Las llevaba En su pick up Hicimos Los elotes asados Mire toda la gente Se comió Sus elotes Con limón Y sal Así que tronaban ¿Verdad? El mío Sazón El mío Tierno Decían otros Y se comieron Su elote asado Con limón Y terminamos La actividad Y usted sabe Que cuando termina La actividad Todos se van A nosotros Nos tocó Recoger todo Y me dice Este amigo Mira Tenemos que ir A tirar el carbón Lo apagamos Tenemos que ir A tirar el carbón Apagado A otro lado A un lugar Donde yo lo tengo Que lo puedo ir a tirar Vamos Le dije Yo te acompaño Era en la zona 2 Estábamos en la Roosevelt Y entonces Subimos El carbón A su pick up El que se había apagado Está totalmente apagado Pero Él había llevado Tantas redes de carbón Que le habían sobrado Unas nuevas Y entonces Él iba en el pick up Yo lo iba coleando Y usted sabe Que con el aire Ese carbón Ese carbón apagado Porque donde cenizas Hubo Fuego queda Y entonces El aire empezó A prender El carbón apagado Y sacó Una gran Llamarada A usted Y la llama Del carbón apagado Que se avivó Empezó a prender El carbón Que no estaba apagado Y el pick up Iba lleno De redes De carbón Que no Habíamos usado Pero que cuando Fuego Agarrara Eso se iba a quemar Se iba a quemar El pick up Y entonces Yo lo empiezo A llamar Por celular Carlos Carlos Vos Está agarrando fuego Tu pick up No hombre Son unas Veracitas Que llevo ahí Carlos Está agarrando fuego Está agarrando fuego Todo el carbón No hombre No te preocupes Ya se va a apagar Carlos Para que está agarrando fuego Todo el carbón Y entonces Paró Paramos ahí Por la zona 2 Paramos cerca De los bomberos Llegaron los bomberos Usted Nosotros nos bajamos Empezamos a tirarle Tierra el carbón Y todos asustados Él llevaba las bicicletas De sus hijas Y empezamos a bajar Las bicicletas Y todo el asunto Pero sabe una cosa Paramos Si no para Todo ese carbón Agarra fuego Yo lo vi Yo lo iba viendo Usted dice tan exagerado Mire yo lo vi Yo lo vi Eso iba a agarrar fuego Si no paramos Y no llegan los bomberos Ahí Claro que cuando llegaron Los bomberos Nosotros ya teníamos Controlado todo ¿Verdad? No es que hayan Llegado tarde Es que Fuimos rápidos Echamos tierra Nos quitamos Quiero hasta la camisa Creo que me quité Para ver como apagamos El fuego Ya era visto usted Pero yo vi como Un pequeño fuego Que hasta Usted cree que está apagado Y va a causar Un incendio Y Santiago Eso les está diciendo Ahí Miren como un pequeño fuego Como su lengua Puede usar Y causar Grandes Cosas Cosas Y sabe una cosa Muchas veces Nos enteramos De pleitos O nos enteramos De cosas Y cuando nos damos cuenta Fue una pequeña cosa Que alguien dijo Y a veces hasta yo Llego con las personas Y los saludo Y me saludan así Y le digo Mire Yo lo siento Raro conmigo Si es que fulano tal Me vino a decir Que usted había dicho Que no sé qué Que no le digan Que no le cuenten Porque a lo mejor Le mienten Y sabe una cosa Muchas veces Lo que decimos Se vuelve Un incendio Se vuelve Un problema Se vuelve Algo Destructivo Santiago Les está haciendo ver Que no podemos hablar Que tenemos que tener cuidado Con lo que decimos Santiago capítulo 3 Versículo 7 El ser humano Sabe domar Y en efecto Ha domado Toda clase De fieras De aves De reptiles Y de bestias Marinas Pero nadie Puede Domar la lengua Es un mal irrefrenable Lleno de veneno Mortal Pero nadie puede Domar la lengua Es un mal irrefrenable Lleno de veneno Mortal Es verdaderamente Que no podemos Refrenar la lengua Humanamente Si es verdadero No podemos Refrenar la lengua Pero lo que Santiago les está diciendo Es que cuando Dios llega A nuestra vida Cuando Dios llega En control De nuestro corazón Cuando nosotros Recibimos a Jesucristo Como nuestro Señor Y Salvador Y nos rendimos A Él Nosotros podemos Empezar a controlar La lengua Nosotros podemos Controlar lo que Decimos Cuando Cristo No está en nuestro Corazón No podemos Dejar ningún Pecado Pero sabe una cosa Cuando Cristo Llega a nuestro Corazón Cuando Él Se convierte En el principal Por su sangre Por lo que Él hizo En la cruz Nos da La autoridad Para poder Controlar Nuestra lengua Nos da Esa capacidad De poder Controlar De dejar La naturaleza Pecaminosa A un lado Y poder Controlar Nuestra lengua Mire lo que Dice Mateo 12 36 Pero yo Les digo Que en el día Del juicio Todos tendrán Que dar cuenta De toda palabra Ociosa Que hayan Pronunciado Sabe Jesús O no podemos Dar cuenta De algo Que no podamos Controlar Lo que Santiago Lo que estamos Viendo en este Pasaje Que habla Jesús Lo que estamos Viendo es que Media vez llega Jesucristo A nuestro corazón Nosotros podemos Decidir Que vamos a decir Decidir Que vamos A actuar Como vamos A responder Como vamos A contestar Cuando alguien Lo llega a provocar Si usted va A contestar Con palabras Que no van O con palabras Amables Con palabras De paciencia Con palabras De amor Usted decide Yo decido Cuando vamos En el tráfico Cuando vamos En la camioneta Y alguien Nos hace algo Se nos mete un carro O nos hacen algo Y usted decide Que palabras Va a decir Nosotros podemos Después de que Jesucristo Llega a nuestro corazón Podemos controlar Nuestra lengua Podemos controlar Lo que decimos Podemos controlar Que es Lo que Pasa Santiago capítulo 3 Versículo 9 Con la lengua Bendecimos a nuestro Señor y Padre Y con ella Maldecimos a las Personas creadas A imagen De Dios De una misma boca Salen bendición Y maldición Hermanos Míos Esto no debe De ser así ¿Puede acaso Brotar de una Misma fuente Agua dulce Y agua Salada? Hermanos Míos ¿Acaso puede dar Aceitunas Una higuera O egos Una vid? Pues tampoco Una fuente De agua salada Puede dar Agua Dulce ¿Es aceptable Bendecir y maldecir De una misma fuente? No Se da cuenta Que interesante Como va escribiendo Santiago Como hace La figura Del barco La figura Del caballo La figura Del incendio Pero luego Ahora hace Una figura De una fuente ¿Y cómo puede Salir de una fuente De agua dulce Agua salada? No se puede No se puede Así como no se puede Mezclar el agua Con el aceite De nuestra boca Si estamos con Dios Si amamos a Dios Tiene que salir Bendición Y no maldición Tiene que salir Palabras que edifiquen Palabras Que construyan Palabras Y luego Hace la figura De aceitunas Con una hieda Y un higo Con una vida Es decir De un Aguacatal No pueden salir Naranjas Y de una naranja No pueden salir Aguacates O estamos O no estamos Tenemos que hablar Guiados Por la palabra De Dios Guiados por Dios Es increíble Que muchas personas Siendo cristianas Hablan tan mal De otros Levantan Falsos testimonios Practican el chisme Y hasta Utilizan Palabras Obscenas Santiago dice Esto no puede Ser Así Yo no sé Si también usted Ha oído Que dicen Mire esta persona Habla tan mal Que cuando la entierren Van a necesitar Una caja Para ella Y una caja Para su Lengua Para su Boca Saben No pueden salir De unas De una fuente De agua Salada Va a salir Agua La pureza En el corazón Equivale a pureza En la conversación Cuando su corazón Está buscando a Dios Llamando a Dios Eso se tiene que reflejar En lo que decimos De la abundancia Del corazón Habla la boca Si en su corazón Usted está Leyendo la palabra De Dios Tiene la palabra De Dios En su boca Debería de salir La palabra De Dios Si en su corazón Está honrar a Dios Debería de salir Palabras Que bendicen A Dios Cuando Yo le he contado Vine aquí a la frater Con un hogar Desintegrado Y cuando Me convertí Empecé A tener amigos En la iglesia Pero tenía amigos En la iglesia Y tenía Otros amigos Y tenía Estaba medio Un rato con unos amigos Un rato con otros Y una de las cosas Que yo no podía Cambiar O que no podía Dejar de hacer Era malas palabras Y yo sabía Que cuando estaba Con los amigos De la iglesia El switch De las malas palabras Se apagaba Y no decía Malas palabras Pero cuando Iba con los amigos Que no eran de la iglesia El switch De las malas palabras Se prendían Y decía Malas palabras Hasta que un día Un amigo me dice Mira quiero que me acompañe A Cobán Te vas a ir vos Se va a ir la otra persona Y son tres días Yo le dije Yo me voy a Cobán Pero cuando iba en el carro Yo dije Que voy a hacer tres días Sin decir malas palabras Aquí se me va a salir alguna Aquí se me sale Dije yo Yo estaba en ese proceso Pero usted ya Ya no decía tantas Decía algunas Y voy en el viaje Voy en el camino Y digo yo aquí A ver cuando se me sale una Regresamos Y usted cree que se me salió Una mala palabra No se me salió Ni una sola Mala palabra Cuando yo regresé De ese viaje Dije Es más Yo ya no voy a decir Malas palabras Porque es la pureza Del corazón Que se refleja En la pureza De la conversación Y entonces Yo me di cuenta Que yo no necesitaba Decir malas palabras Que aunque tal vez Se reía la gente Cuando yo decía Malas palabras No era necesario Decir malas palabras Que eso no iba acorde A mi relación con Dios A mi comunión con Dios Que yo tenía que dejar eso Ahora yo le pongo el ejemplo De las malas palabras Pero sabe una cosa Es todo lo que decimos Es todo lo que decimos Todo lo que decimos Hoy un amigo me decía Mira mi papá me aconsejó Que pensara Diez veces Antes de decir algo Porque no solo es Con las malas palabras Es con la crítica Es con lo que usted lastima Es con lo que usted ofende Es con lo que usted calumnia Es con lo que usted destruye Que es lo que debemos De hablar Tiene que salir De nuestro corazón Palabras de bendición Mire lo que dice Lucas 6.44 Ningún árbol bueno Da fruto malo Tampoco da buen fruto El árbol malo A cada árbol Se le reconoce Por su propio fruto Por su propio fruto Pero No se recogen higos De los espinos Se cosechan uvas De las zarzas El que es bueno De la bondad Que atesora En el corazón Produce el bien Pero el que es malo De su maldad Produce El mal Porque de lo que abunda En el corazón Habla La boca De lo que abunda En el corazón Habla La boca El que es bueno Da bondad Que atesora En el corazón Produce el bien Pero el que es malo De su maldad Produce el mal Porque de lo que abunda En el corazón Habla La boca Así que yo le quiero Resumir todo lo que vimos Hoy Con esta frase Si está anotando Si está anotando Anótela El corazón Que Dios Ha purificado Solo habla Pureza Y edifica Con sus Palabras Si somos cristianos La gente Lo que va a ver Es nuestra lengua Nuestra boca Como nos expresamos Que es lo que decimos Así que Nuestra lengua Es un pequeño órgano Pero que puede Controlarnos A nosotros Nuestro cuerpo Que puede controlar Y llevarnos A la indisciplina Nuestra lengua Es un pequeño órgano Que Puede causar Grandes problemas Que podemos Meter a personas En grandes problemas Que podemos Armar Guerras Que podemos Armar Disensiones Con lo que decimos Por eso debemos De siempre Sujetarla a Dios Y siempre Buscar a Dios Para que nuestra lengua Este controlada Yo le voy a pedir Que se ponga de pie Y le quiero leer Proverbios 18 21 En la lengua Hay poder de vida Y muerte Quienes la aman Comerán de su fruto El corazón Que Dios ha purificado Tiene una lengua Que habla Con pureza Pureza en el corazón Pureza En la conversación Que es lo que habla Usted Yo le voy a pedir Que ahí en su lugar Levante sus manos Y le diga Señor Perdóname Si yo te he fallado Con lo que he dicho Perdóname Si yo he calumniado Perdóname Si yo he hecho Cosas Que han lastimado Con lo que yo he dicho Si he dicho Palabras Obscenas Perdóname Aquí está mi vida Y sabe una cosa Dios está Aquí Y Él le puede Perdonar Él no le rechaza Él le recibe Entréguele su vida Entrégule su corazón Y digale Señor yo quiero Que me hagas Un corazón puro Para tener una conversación Pura Señor ayúdame Ayúdame a dominar La lengua Ayúdame a dominar La lengua Yo sé que no lo puedo Hacer solo Te necesito Te necesito a ti Te necesito a ti Gracias Señor Señor aquí estamos Te pedimos perdón Te pedimos perdón Si te hemos fallado Si hemos calumniado Si hemos lastimado A otras personas Señor Señor que nuestra lengua Sea un instrumento Para Que podamos edificar A otros Que para que podamos Ayudar a otros No para Lastimar y oprimir A otros Señor que nuestros hijos Nuestro cónyuge Si han sido lastimados Por nuestra boca Perdónanos Y ayúdanos Señor A tener una boca Que les edifique Que les construya Que les hable De tu palabra Señor Si hemos Calumniado Si hemos dicho chismes Si hemos dividido Con nuestra boca Hoy nos arrepentimos Te pedimos perdón Y que con nuestra boca Podamos unificar Que con nuestra boca Podamos unir ministerios Unir personas Unir familias Señor Gracias Señor Gracias Te pedimos perdón Señor Si te hemos mentido Con nuestra boca Si hemos Dicho malas palabras Hoy también nos arrepentimos Es tu voluntad Que hablemos cosas Que edifican Gracias Señor Gracias Yo le voy a pedir Que siga con sus ojos cerrados Que baje sus manos Y quiero hacer una pregunta Hoy vimos que es nuestra lengua Algo muy difícil de dominar Pero sabe una cosa Cuando Cristo está En nuestro corazón La podemos dominar Porque cuando Cristo Está en nuestro corazón No solo la lengua Sino que la naturaleza Pecaminosa Ya no somos esclavos De la naturaleza Pecaminosa Sino que Somos esclavos De Cristo Y Él venció Y no solo eso Cuando Jesucristo Por medio de Jesucristo Encontramos El por qué vivir Encontramos La vida La Biblia nos enseña Que Jesucristo Siendo Dios Se hizo hombre Para poder pagar Ese precio El hombre estaba Lejos de Dios Usted y yo Éramos enemigos de Dios Pero Jesucristo Vino a reconciliar Al hombre Con Dios Vino a poder Vino a poder Tener una comunión Vino a poder Encontrar La verdadera felicidad La verdadera vida Él es el camino La verdad Y la vida Solo por Él Podemos llegar Al Padre Pero la Biblia Nos enseña También que debemos De reconocerlo Como nuestro Salvador Como nuestro Señor Que debemos De arrepentirnos De nuestros pecados Y que Él debe De entrar A nuestro corazón Y ser el Señor Reconocerlo Como el Señor Si usted Nunca le ha dicho Jesús Entra a mi corazón Yo necesito Ese cambio de vida Yo me arrepiento Hoy de mis pecados Si nunca le ha dicho Pero le quiere decir Jesús Perdóname Te necesito Quiero esa nueva vida Yo le quiero dirigir En una oración Y yo voy a pedir Que usted me indique Si usted quiere Recibir a Jesús Como su Señor Y Salvador Hoy y esta mañana Levantándome Una de sus dos manos Yo le quiero dirigir En una oración Si usted le quiere decir Jesús Yo me arrepiento De mis pecados Yo le voy a pedir Que levante Una de sus dos manos Con toda confianza Sabe Jesús Le ama Jesús le perdona Si hay alguien Que le quiera decir Jesús Aquí está mi corazón Yo quiero hoy Reconocerte Como mi Señor Y mi Salvador Te pido perdón Por todos mis pecados Si hay alguien Que le quiere decir Jesús Yo quiero dirigirlo En una oración Y quiero pedirle Algo más Levante su mano Si usted levantó Su mano Pero tal vez No logró verla O tal vez No levantó su mano Pero le quiere decir Jesús Entra mi corazón Yo quiero pedirle Con toda confianza Que pasa aquí al frente Yo quiero dirigirle En una oración Que pasa aquí al frente Con toda confianza Quiero dejar unos segundos Si hubiese alguien Que le quiera decir Jesús Aquí está mi corazón Aquí está mi vida Hoy te reconozco Como el Salvador De mi vida Y el Señor De mi vida Si usted le quiere decir Jesús Aquí está mi vida Yo le voy a pedir Que pase aquí al frente Si hay alguien Que le quiera decir Jesús Aquí viene un caballero Si hay alguien más Que le quiera decir Jesús Aquí está mi vida Yo te reconozco Y te necesito Sabe Él no le rechaza Estas personas Que están pasando Si vienen acompañadas De alguien Los invitó a alguien Pueden pasar también Con ellos Si usted vino solo No se preocupe Hay un servidor Que estará con usted Si hay alguien Que le quiera decir Jesús sabe Jesús no le rechaza Jesús no le rechaza Él le recibe Él le recibe Es que Jorge Lo que yo he pecado Lo que yo he hecho Es la cantidad Y la calidad Sabe una cosa Jesucristo murió Por cada uno De nuestros pecados Sin importar Nuestros pecados Ustedes que están Aquí al frente Si hubiese alguien Perdón Si hubiese alguien En el palco Puede pasar a la baranda Si hubiese alguien En el palco También puede pasar A la baranda Con toda confianza Y voy a pedir Ustedes que están Aquí al frente Que repitan Esta oración Conmigo Señor Jesús Te reconozco Como mi salvador Y mi señor Reconozco Que moriste Por mi Y que resucitaste Por mi Señor Te pido perdón Por todos Mis pecados Hoy me arrepiento Y te reconozco Como mi señor Y mi salvador Quiero amarte Todos los días De mi vida Señor yo te doy Gracias por estas personas Porque hoy pasan De muerte a vida Porque hoy son hijos Tuyos Porque tú moriste Y resucitaste por ellos Porque tú no los rechazas Porque tú los amas Más que nadie Y hoy Pasan de muerte A vida Amén Y amén Esperamos que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos A nuestro correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad de Guatemala Subtitulado Svejk 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 Gracias por ver el video.